Bienvenidos a Espacio Corto, grandes películas en pocos minutos. Así comienza el programa de hoy. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Cuánto estarías dispuesto a arriesgar para conseguir tus sueños? El corto amorcito nos responde estas preguntas con una técnica y estética muy similar a la de un videoclips. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para conseguir tus sueños? ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para conseguir tus sueños? ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para conseguir tus sueños? ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para conseguir tus sueños? ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para conseguir tus sueños? ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para conseguir tus sueños? ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para conseguir tus sueños? Música 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 Música